¿Qué tal? Buen día. Vamos a continuar con esta serie de video tutoriales acerca de diseñar o cómo diseñar en Solidworks. Para esta ocasión vamos a realizar la siguiente pieza. Pues es esta pieza la que vamos a realizar y pues la vamos a hacer de manera rápida y sencilla para que la puedas entender. Muy bien, lo primero que tenemos que ver aquí pues como en todo dibujo, como en todo diseño es primeramente ver en qué unidades está diseñada lo que es nuestra pieza. Aquí rápidamente nos da la etiqueta de sistema métrico. Otra manera rápida, como te lo he comentado, de saber en qué unidades está es ver el tamaño de lo que son las unidades. Muy bien, pues ya sabiendo en qué unidades está pues es ahora ver o determinar de qué manera pues podemos generar pues de forma más sencilla lo que es nuestra pieza. Aquí si te fijas, pues es una pieza irregular. Tiene por aquí unas protuberancias que son de estos lados, que básicamente pues es este balancín y tiene este cilindro, lo que es en el centro pues un poco más grande que el de los extremos. Entonces la parte que comparte en sí pues en común toda la pieza pues es esta figura o esta geometría que te la estoy marcando aquí. Obviamente pues no va a salir perfecta por el pulso de mi mano pero básicamente toda esa figura es la que comparte en común. Entonces, ¿qué sería? Básicamente todo esto que vamos a tener en esta forma. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer pues es generar esa figura en común para posteriormente generar pues toda la pieza. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente pues es ver o diseñar lo que son pues estos círculos, ¿no? Que están en los extremos tanto ese círculo como este otro círculo y nos dice que el centro de ambos círculos pues está a 200 unidades, ¿no? En este caso pues lo vamos a hacer en milímetros. Vamos a iniciar por estos dos círculos de los extremos, ¿no? Entonces, nos vamos directamente acá a lo que es nuestro programa SolidWorks. Generamos un archivo nuevo y este pues hacemos un nuevo croquis, ¿no? Por lo regular pues te comento en todos los videos que yo inicio del plano alzado y hacemos lo que son los círculos, ¿no? Para que esta pieza quede centrada es decir, que estos dos círculos queden pues directamente aquí en el centro pues tenemos dos opciones, ¿no? O hacer este círculo mayor que también lo vamos a terminar generando que es este que está aquí o podemos lanzar una línea constructiva de 200, ¿no? Es decir, desde este punto hasta este punto para que nos dé 200 y darle una relación de posición esta línea con el punto central. Entonces, yo lo voy a hacer así como te comento voy a generar una línea constructiva la genero la estiro y le digo que va a ser de 200, ¿sí? Una vez ya hecha de 200 le voy a dar la relación de posición ¿Cómo lo hago? Selecciono la línea le dejo el control sostenido y selecciono el punto central suelto el control me aparecen estas opciones o me aparecen también del lado izquierdo yo le voy a dar una relación de posición de punto medio ¿Sí? De esta manera, pues por más que aleje la pieza por ejemplo, si le pongo 500 siempre va a estar pues centrada en el puro bueno, valga la redundancia en el puro centro, ¿no? Pero a lo que voy es que este pues con esa relación puedes estirar la pieza o puedes estirar la línea y siempre va a quedar centrada ¿No? Muy bien Ya habiendo hecho eso vamos a generar aquí ya lo que son los círculos ¿No? Vamos a generar tanto un círculo aquí que sería bueno, este no va aquí ¿No? Más bien lo que vamos a hacer vamos a eliminarlo que nos estamos yendo de paso vamos a generar nosotros tenemos esta línea que tenemos en el centro ya la tenemos pero vamos a generar este este punto central ¿No? del círculo es decir nos vamos a alejar desde esta línea que ya tenemos 25 unidades hacia arriba ¿Sí? Entonces en este punto también con línea constructiva le digo desde este punto hacia arriba va a haber una distancia de 25 ¿Sí? Y en esa distancia de 25 aquí ya voy a generar el círculo ya sea que lo pegue directamente aquí o posteriormente lo acote ¿No? Cualquiera de las dos acuérdate que pues como ya está pegado aquí directamente pues va a ser de diámetro 25 que efectivamente pues es lo que nos pide de radio de 25 o diámetro de 50 ¿No? Muy bien hago lo mismo aquí en la parte de abajo genero esta línea hacia abajo le doy cota inteligente y le doy 25 genero el otro círculo y le digo que este es el punto central y aquí va a pegar ¿No? De esa manera pues ya tengo ambos círculos tanto este de aquí como este otro de acá muy bien ahora vamos a generar el círculo central el círculo central que es este me dice pues primeramente que pues va a ser vamos a borrar todas las líneas para que no te genere dudas este círculo es de diámetro de 50 si te fijas te dice de un extremo hacia otro extremo que sería de este extremo hacia hasta ese otro extremo sería de diámetro de 100 entonces voy a generar aquí el círculo y le digo desde aquí hasta arriba va a ser el diámetro de 100 y le doy a enter ¿No? Muy bien una vez que ya tengo ese diámetro de 100 que es este genero lo que son estos medios círculos ¿No? que están aquí o estos pedazos de círculos que están pues tanto aquí como acá arriba como acá abajo ¿No? Entonces ¿Cómo genero esos círculos? esos círculos los vamos a hacer con una opción de círculo que se llama tangente tangente radio bueno en otros programas de diseño ¿No? Aquí se llama este círculo de tres puntos ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Me voy a salir de la cota con escape y aquí en la opción de círculo si te dice si te fijas dice círculo perimetral que es de tres puntos un punto dos puntos y otro y otro tercero punto ¿No? Entonces le vamos a dar aquí donde dice círculo perimetral y nos fijamos más o menos la forma que tiene nuestra primer figura nuestro primer círculo mi primer punto quizás va a ser este donde se une el segundo punto va a ser este y el tercer punto lo voy a dar a cualquier distancia pero más o menos en esta en esta distancia ¿No? que va a estar acá lo que hace ese círculo perimetral es que hace dos círculos tangentes mi primer círculo tangente va a ser este si te fijas debajo del lápiz está un icono de color amarillo el cual es un círculo con una línea y eso me indica que es una referencia de tangencia ¿No? Entonces le voy a dar clic aquí voy a irme a la parte de abajo y toco el círculo y si te fijas debajo del lápiz me genera la otra referencia que es tangencia también le voy a dar un clic porque ya me generó las dos tangencias estiro cualquier punto y le doy otro clic para que se fije muy bien si te fijas es tangente tangente y le voy a dar un radio le voy a decir que este radio o en este caso este diámetro va a ser de radio de 40 si yo estoy acotando diámetro pues recuerda que el radio es la mitad del diámetro es decir 40 por 2 ¿No? Entonces 40 de radio 80 de diámetro 40 por 2 me va a dar los 80 que yo necesito muy bien si por alguna razón no te sale pues el círculo de esta manera que ahorita quizás lo veamos más adelante tienes que invertir los lados ¿No? Yo empecé dándole clic aquí posteriormente otro clic acá entonces si no te sale pues invierte los lados primeramente inicia aquí y luego acá en este caso si me salió lo voy a dejar tal cual muy bien quizás lo veas este pues todo el círculo pero realmente lo que yo ocupo pues es este pedazo entonces yo puedo posteriormente cortar ¿Sí? corto únicamente el pedazo que yo necesito que es ese muy bien entonces ya hice este puedo generar este otro que está acá de la misma manera círculo perimetral que es un círculo de tres puntos o tangente tangente radio tú le das un punto aquí más o menos donde se uno otro punto acá y si te fijas ahí está unido entonces le das otro clic para que se fije estiras el círculo a cualquier punto si te fijas ya se nos movió cuando se mueve de esta manera lo más conveniente es volverlo a iniciar le doy escape le doy otra vez círculo le digo un punto aquí otro punto acá otro clic y aquí mismo le puedo dar un tercer clic otro clic y ya se queda fijado el círculo se mira de manera gigante pero no te preocupes con la medida se va a ajustar en este caso cuál sería la medida bueno la medida sería esta mira que está aquí que nos dice que es de radio de 154 entonces yo voy a irme a cota selecciono el círculo y recuerda estoy acotando diámetro entonces lo que yo tengo que hacer es decirle 154 de radio pero lo voy a multiplicar por dos porque es el doble el radio bueno el radio es la mitad del diámetro entonces ahí está te queda 308 si te queda todavía más gigante no te asustes únicamente hay que recortarlo la parte que necesitamos no ocupo esto no ocupo esto otro ni esto otro esto tampoco esto tampoco y únicamente me quedo con esta con esta parte de aquí no esto no lo recorto obviamente entonces ya tengo este ya tengo este otro que es este que está aquí y este de acá hago lo mismo pero en la parte de abajo si te fijas es exactamente lo mismo pero pues invertido entonces inicio aquí círculo perimetral me voy e inicio en esta forma y le digo que aquí va a pegar y aquí va a tener otra tangencia si te fijas ahí me detectó le doy otro clic estiras un poco y le das otro clic y ahí queda este pues con estos símbolos que nos indican tangencia le das cota a cotas y le dices que va a ser radio de 40 o diámetro de 80 entonces le puedes poner 40 por 2 enter y ahí queda recortas lo único que necesites que es esta parte y ahí queda muy bien seguimos con este otro de la misma manera más o menos aquí se une pegamos acá y es lo que te comento mira no queda de la forma que yo la necesito si no queda le das escape e inviertes los lados yo inicio ahorita aquí ahora voy a iniciar en esta manera de acá en esta forma y pego aquí si te fijas ahí ya queda como yo lo necesito le doy otro clic y le vuelvo a dar un tercer clic otro clic para que se creen le doy cota y este pues a cotton te había dicho que era de 154 por 2 porque nos da radio 154 por 2 para que nos de los 308 si una vez ya dando los 308 le doy recortar recorto recorto todo lo que no necesito y hay que darle zoom para no confundirlo no no este que no se nos pase nada no clic clic acá creo que todo está bien ya queda la parte que yo necesito ahora si te fijas este de esta manera quedaría pero nosotros necesitaríamos recortar todavía estos pedazos porque nosotros ocupamos únicamente el contorno en color rojo mira que tengo aquí seleccionado es decir estos círculos del centro que están aquí y estos otros no los necesito yo los tendría en este caso que recortar entonces recorto este recorto este otro recorto este y me voy de tal manera que todo la figura me quede de color este azul no así sólido te fijas ahí me queda así es como yo lo necesito ok muy bien una vez que ya hice eso ya únicamente yo lo tengo que extruir a una a una extrusión o a una distancia en común que comparta toda la figura que es todo esto si la vemos desde la vista frontal esta es la vista frontal y esta es la vista superior muy bien desde la vista frontal me dice que la cota en común que comparte todo el círculo que toda la figura perdón es de 20 entonces la extrusión común va a ser de 20 posteriormente ya tendría que darle esta extrusión tanto para arriba como para abajo ahí y también acá en las partes de abajo y de arriba muy bien entonces le doy la extrusión de 20 le doy a aceptar operaciones extruir entonces aquí de 10 le cambio a 20 y le doy un enter ok más o menos ahí va nuestra pieza entonces fíjate muy bien ya extruí esta parte de aquí ahora voy a hacer estos círculos que tengo ahí estos como anillos que están en esa forma lo voy a hacer en la cara de arriba que es esta le voy a dar croquis me voy a plantar de frente a esa cara ahí está si recuerda si no tienes este botón lo puedes hacer directamente con la orientación y le pones el cuadro aquí en la parte de arriba entonces generas cambias el círculo muy importante ya no vamos a ocupar el círculo perimetral ahora nos vamos a ir con círculo normal lo cambias detectas no le haces clic solamente detectas el centro que es este generas y pegas porque va a ser un círculo igual pero lo que vamos a hacer ahora es extruirlo mira es un círculo igual que es este que está aquí pero lo vamos a extruir ¿cuánto lo vamos a extruir? si te fijas la cota nos dice que es de 40 si es decir desde aquí hasta acá pero nosotros ya extruimos 20 quiere decir que si estamos a 20 ocupamos 40 es decir esta parte de aquí va a ser de 10 y esta otra parte de acá va a ser de otros 10 para que nos de los 40 entonces generamos círculo tanto ahí como en este otro lado lo vamos a pegar aquí ahí está y vamos a generar la extrusión fíjate muy bien como lo hacemos lo vamos a darle operaciones extruir y nos va a extruir 20 pero ¿cuánto ocupamos? habíamos dicho ocupo 10 10 arriba y otros 10 aquí abajo entonces le voy a poner únicamente 10 y aquí voy a habilitar tengo la dirección 1 aquí voy a habilitar la dirección 2 para que en automático me extruya tanto para arriba como también hacia abajo con la dirección 2 fíjate muy bien como yo estoy aquí yo ocupo extruir 20 hacia abajo para quedar en este punto pero yo no ocupo 20 yo ocupo que salga de la parte original salga 10 es decir otros 10 hacia abajo es decir yo tendría que ponerle aquí no 20 sino más bien 30 para que sea esta operación 20 desde aquí hasta aquí y 10 más o 10 extra es decir 30 en total para que los ponga hasta por acá hasta por debajo entonces yo le voy a poner 30 para que salgan ¿sí? recuerda que la base es esta desde aquí 10 hacia arriba y 30 hacia abajo para que quede hasta acá de esa manera ya me extruiría tanto para arriba como para abajo dándole a aceptar y me queda pues ya la parte esa de los anillos únicamente lo que tendría que hacer es el barreno este que tengo aquí central ¿de cuánto es el barreno central? pues aquí buscamos rápidamente la cota y te dice que es esta mira que está aquí ¿sí? 28 H7 este 28 te dice que es de diámetro de 28 y que tiene una tolerancia en este caso H7 que es ajustes y tolerancia por ahí debe haber un video en mi canal explicando lo que son las tolerancias te recomiendo que lo pases y lo mires aquí te lo voy a explicar de manera general en el otro video pues ya lo explicamos a detalle muy bien vamos a generar entonces el barreno le damos un clic en este lado le damos croquis y le damos normal al plano generamos un círculo en el centro detectamos el centro de este y lo vamos a generar tanto aquí como de este otro lado entonces genero el círculo acoto y le digo que la cota va a ser primeramente de 28 le pongo 28 y ahí está 28 también de este lado muy bien una vez que ya tengo 28 fíjate lo que voy a hacer voy a darle clic a la cota bueno voy a darle doble clic clic y le voy a dar aceptar ahí está para que para que me despliegue el menú de cota mira aquí está en este menú de cota nos vamos a ir a la parte de tolerancia en esta de tolerancia nos vamos a ir a la que dice tolerancia de ajustar con tolerancia que es ajustes de tolerancia le pones ajustar con tolerancia si entonces aquí la tolerancia nos dice que es una tolerancia de ajuste de h7 que es esta que significa eso bueno como te comento necesitarías ir a ver el otro video para saber exactamente cómo aplicar esto de tolerancias aquí en este video solamente te voy a explicar cómo seleccionarlo entonces vamos a seleccionar esta que es un ajuste de taladro ¿por qué? porque obviamente pues este es el taladro es decir por donde va a pasar pues un perno y este o un eje y lo vamos a seleccionar desde aquí este va a ser un taladro entonces ese taladro va a tener una tolerancia h7 entonces aquí le voy a poner h7 bueno acá más bien me voy a ir a la h y seleccionamos esta h7 sale entonces como ya está normado pues por tablas ya te genera en automático la tolerancia le voy a poner aceptar entonces ajuste de taladro porque este es un taladro h7 ahí está y voy a hacer lo mismo con la otra le doy doble clic le doy aceptar me va a desplegar el menú de cota me voy aquí y le pongo ajustar con tolerancia es un taladro entonces le voy a poner un h7 h7 ahí está le doy aceptar y ya queda en automática la cota si muy bien entonces ya que tengo eso en automático le doy operaciones extruir corte que me extruya todo y le doy aceptar y ahí queda pues ya el barrero muy bien ya teniendo los barrenos de los lados voy a generar el cilindro este del centro si que es este bueno más o menos este que está aquí una vez que ya tengo ese que es este círculo más grande que ya tenía originalmente pues lo que voy a hacer es remarcarlo así como lo hice con lo de los lados le doy un clic a la pieza sobre esa cara croquis me pongo normal a la cara y le pongo este círculo le doy el centro pego a lo que es la orilla y en automático pues hago lo mismo que los extremos es decir extruyo hacia arriba operaciones extruir y le digo que se va a extruir cuanto bueno hago la misma cuenta que hice a los lados si ya tengo extruido 20 que son hasta aquí y me dice que la distancia son 60 en total que es esta de acá pues si ya tengo extruido 20 perdón pues cuanto tendría que extruir para que me quede a 60 bueno pues 20 hacia arriba y otros 20 hacia abajo para que sean 20 más otros 20 40 más otros 20 60 es decir 20 hacia arriba y 20 hacia abajo muy bien entonces aquí arriba le voy a poner 20 para que me quede así ahora dirección 2 la habilito y recuerda estoy aquí tengo que bajarme 20 para quedar hasta aquí y otros 20 es decir 40 en total para que quede pues ya con el reborde de 20 hacia acá hacia afuera entonces 20 en dirección 1 40 en dirección 2 le doy a aceptar y me queda pues ya extruida la pieza muy bien por último vamos a hacer el barreno este que tenemos aquí si te fijas ese barreno nos dice que es de diámetro de 60 y tiene una tolerancia del tipo H8 ya no es H7 como acá entonces primero generamos un croquis sobre esta cara le doy click a la pieza genero un croquis me pongo normal o de frente a genero un círculo detecto el centro estiro y acoto le digo que va a ser de 60 si no mal recuerdo 60 aquí está y este va a tener una tolerancia fíjate acoté y tengo el menú de cota todavía abierto entonces como este también va a ser un taladro le voy a dar aquí en ajustar con tolerancia y le digo que va a ser un taladro y ese taladro va a ser un H8 si no mal recuerdo H8 aquí está H8 muy bien si te fijas el otro tenía este de 0.2 este tiene el H8 una tolerancia de 0.05 te comento si no recuerdas o si no has visto mi video de cómo interpretar las tolerancias pásate a mi canal por favor a la lista de diseño y este pues observo el video ahí lo explico con mayor detalle bueno entonces tolerancia H8 este diámetro de 60 y una vez que ya tengo eso le doy operaciones y cortar corto toda la pieza la traviesa por completo y le doy aceptar y de esa manera ya tendríamos nuestra pieza que sería pues en un un balancín ya si quisieras hacerlo de algún tipo de material pues lo puedes especificar si no lo trae especificado aquí pues ya le puedes poner el que tú quieras por ejemplo le puedes dar clic derecho aquí editar material puedes dar este aquí en solidwork materials y le puedes dar por ejemplo un acero el que tú quieras vamos a decir que es un acero aliado fundido puede ser ese o puede ser este otro vamos a poner este ahí si 304 aplicar y cerrar y si te fijas pues ya genera lo que es una apariencia del acero muy bien pues hasta aquí llegaríamos con este video espero te haya gustado espero este pues lo hayas podido hacer la pieza si te gustó el video dale like por favor suscríbete a mi canal me vas a ayudar mucho y nos vemos en los próximos videos hasta luego vamos a ver